ni cien, cinco más que Felipe Ariel le mete un entusiasmo a los temas y me imagino que así mismo en sus empresas asumo, porque esas empresas ahí están, una empresa familiar pero el cual él hace buena parte de la cabeza de esa empresa, le mete un entusiasmo y le mete un tiempo y un vigor que yo caramba, yo quisiera tener un pedacito de esos entusiasmos y esa personalidad que tiene Felipe Ariel Rodríguez y es un empresario panameño que no solamente se ha quedado en generar inversiones en generar empleos, sino que procura crear condiciones para que sigan llegando nuevas inversiones y por eso también es parte de lo que se denomina Seconro ¿Cómo que es? Centro de Competitividad de la Región Occidental que incluye no solo a Chiriquí, sino Bocas del Toro y la Comarca Nove Buglé, más de 900 mil personas viven en este territorio, por eso le llamamos Región Occidental Edwin Ellos son así eso sí, eso es lo malo de los Chiricanos, que son Chiriquí y también Bocas del Toro ellos son así, pero está bien por eso que son como son y por eso que es la provincia que es un motor en este país Felipe Ariel, buenos días como siempre, bienvenido Muy buenos días Edwin en efecto hay un trabajo importante del sector privado organizado por medio de gremios como las Cámaras de Comercio la de Chiriquí, que data de mil novecientos cincuenta y ocho la APD que data de mil novecientos perdón, mil novecientos cincuenta y uno la Cámara y cincuenta y ocho la APD organizaciones de vieja data que quieren impulsar el desarrollo integral del país y también de sus territorios en el caso de Chiriquí ambas organizaciones junto con la Fundación Pro Chiriquí que es una organización de empresarios icónicos de nuestro territorio hemos unido esfuerzos para aportar al desarrollo territorial y cuando digo aportar no solamente es hacer lo que veníamos haciendo hace como treinta años proponiendo planes de desarrollo integral sino también remangándonos y atrayendo inversiones facilitando que se den las cosas tanto a nivel público como privado y por ello nace la visión Región Occidental dos mil cincuenta que tiene el propósito de dar más oportunidades de convertir la región occidental en un territorio innovador que aplique inteligencia territorial para convertir oportunidades activos en oportunidades y de qué se basa esta filosofía bueno al dos mil diez solo Chiriquí en el balance neto migratorio había perdido más de ochenta y dos mil personas que emigraron sobre todo a la región interoceánica Panamá-Colón que es donde se dan las mejores oportunidades más del ochenta y cinco por ciento del producto interno bruto o sea de la generación de riqueza de la generación de ingresos se da en la región interoceánica que tiene como columna vertebral el canal de Panamá con una conectividad internacional envidiable que todavía no terminamos de aprovechar todas esas oportunidades que significa el canal con la zona libre de Colón con los servicios financieros con todos esos motores que se han desarrollado en este territorio pero el resto del país tiene que conformarse con no más del quince por ciento de la generación de esa riqueza y eso lo vamos a seguir viendo esa migración si no nos preocupamos por integrar al país y en ese sentido es que hemos estado impulsando planes programas proyectos que después de tanto esfuerzo cerca de treinta años que íbamos a estar haciendo esto hemos logrado incidir en algunas políticas públicas y también en decisiones empresariales de inversionistas extranjeros que ojalá todos los territorios de hecho están muchos intentándolo puedan llegar al nivel que ya hemos llegado acá y con mucho gusto te comento de esos proyectos específicos pero esa es la filosofía Edwin crear oportunidades en los territorios para evitar sobre todo que los jóvenes se migren de esos ochenta y dos mil americanos principalmente son los jóvenes los que se nos van capital humano necesario para que el país para que este esta región del país pueda echar para adelante bueno yo recuerdo en la campaña política del dos mil catorce si no me equivoco nos fuimos al interior y a transmitir desde varios puntos en varias provincias y nunca se me ha podido olvidar cuando estuve en las tablas todos los los candidatos que yo entrevisté incluso a candidatos a representantes y alcaldes obviamente legisladores también decían no es que si yo gano yo tengo que hacer lo necesario para que los jóvenes no se vayan pero explíquenme por qué todos me dicen lo mismo no es que no quieren seguir la tradición de la finca del ganado de sembrar oye es un problema no es un problema nada más familiar de que haya migración es un problema social en el país porque la capital no va para tanto exacto y no todo el que migra va con el perfil para volverse a incorporar en esa economía y queda marginado también allá excepto los que van y estudian y se preparan y se quedan allá y no vienen a producir acá en los territorios ese es un fenómeno nacional no solamente lo sufre Chiriquí ahora en esa perspectiva y en esa visión dos mil hasta dos mil cincuenta que tienen ustedes recuerdo que en ocasión anterior como dije en la introducción estuve transmitiendo un proyecto allá en Chiriquí Barú sobre que estaba en maqueta pero veo que ya el proyecto sigue avanzando los promotores no están vendiendo humo parece parece que nos da mucho nos da mucho placer informar de un avance significativo no sólo en este proyecto para que se entienda también que nosotros impulsamos varias iniciativas y te comento una de ellas se acaba de poner la primera piedra del parque agroindustrial en San Lorenzo para procesar el aceite de palma que se produce ya en el territorio en el oriente chiricano que es donde más se necesita incluso desde el punto de vista socioeconómico tenemos ahí la comarca la generación de empleos este parque ya tiene una inversión adelantada que es desde hace diez años cerca de cuatro mil hectáreas en ese territorio que tiene una tierra no tan buena de palma aceitera cultivada con prácticas muy modernas resilientes e incluso regenerativas para el medio ambiente ya se están generando doscientos cincuenta empleos allí se van a sumar más de quinientos empleos y esa inversión en gran medida se ha llevado para allá no sólo porque ahí está la producción de la materia prima sino porque están pendientes de ese otro proyecto que conectaría mejor al territorio al resto del país que es el puerto Barú al que tú te refieres y este puerto Barú obedece totalmente y está alineado con la filosofía de la visión de impulsar un sistema logístico que integre al territorio de la región occidental al resto del país nosotros estamos en gran medida desconectados y qué sucede cuando nos bloquean la Panamericana algunos grupos que reclaman situaciones sociales mejores sobre todo y se bloquea toda la economía del territorio no tenemos alternativa Edwin nuestra región perdió conectividad cuando dejó de operar el puerto de Pedregal para el movimiento de carga por ahí entraba todo el combustible para la región ahora dependemos que todo el combustible que llega para acá venga vía terrestre que incluso es un costo mayor y también los insumos agropecuarios producir en Chiriquí es más caro que en el resto del país solo por el flete solo por el costo de llevar y sacar mercancía de allá eso obviamente hay que resolverlo y una de las cosas es la integración logística nacional que lo dice la estrategia logística al 2030 del país y en esa integración la mejora de la conectividad marítima es fundamental y hemos logrado interesar desde hace varios años a un grupo inversionista de California Estados Unidos que ha hecho todos los estudios y nadie cree hasta que no ve la cosa en concreto y en este caso nos da mucho placer decir que ya se han cumplido una serie de etapas dentro de ellos la viabilidad ambiental de mi ambiente de este proyecto la viabilidad no significa el estudio de impacto ambiental es que si no se pasaba la viabilidad ambiental ni siquiera se iba a hacer estudio impacto ambiental también se aprobó la concesión de fondo de mar provisional en la autoridad marítima de Panamá se han hecho todos los estudios para darle el sustento de factibilidad no solo económica sino también ambiental porque una de las cosas que nosotros le hemos dicho a este grupo no queremos pan para hoy hambre para mañana que nos vayan a depredar el medio ambiente y en ese sentido hemos sido muy cuidadosos el pasado 9 de marzo luego de una amplitud de comunicación a diferentes comunidades directamente relacionadas con talleres que se hicieron durante varias semanas se lanza el 9 de marzo la presentación en consulta pública del estudio de impacto ambiental en un foro masivo donde asistieron más de 600 personas inédito prácticamente mucha gente interesada la gran mayoría con ganas de que se haga el puerto Barú y obviamente han salido inquietudes que hay que aclarar pero en ese sentido el grupo inversionista Edwin estuvo presente y el mismo norteamericano en su inglés porque habla poco español ha dicho este proyecto es de los chiricanos si los chiricanos no lo adoptan no lo hacemos y se irán para otro lado pero yo creo que los chiricanos hemos adoptado este proyecto y las inquietudes que hay como por ejemplo ¿por qué no se hace en Barú en Puerto Armuelles o en el distrito de Barú los estudios que se han hecho apuntan a suplir a la región de servicios de transporte de carga y de pasajeros y a dar también soporte a pequeños cruceros y megayates que ya llegan allí hacer un puerto en Barú es mucho más costoso la profundidad cerca de la costa es enorme y hacer las facilidades de rompeolas y todo cuesta muchísimo eso también se ha investigado pero este proyecto nunca se planificó para Barú no es que se le ha quitado a Barú siempre se ha pensado en esta área que se llama El Cabrito y caete para atrás hace más de 60 casi 70 años Daniel Ludwin un multimillonario norteamericano que visitó a Chiriquí se enamoró de Chiriquí decidió hacer una inversión agroindustrial y así es que nace Cítricos de Chiriquí y no solamente compró más de 3.000 4.000 hectáreas apuntando a 10.000 hectáreas sino que también visualizó la conectividad marítima de Chiriquí para sacar sus productos a la costa oeste de los Estados Unidos y compró el lugar llamado El Cabrito un lugar intervenido no nace nada solo Chumico no hay manglares allí no se va a tocar un solo metro cuadrado de manglar de todo lo que hemos visto es más el estudio de impacto ambiental el que desea lo puede bajar de mi ambiente y se subió en los términos legales para que todo aquel que quisiera revisarlo en lo más detallado pueda revisarlo y hacer sus observaciones antes de la consulta cosa que así lo hicieron algunas organizaciones como la propia Universidad de Panamá en efecto el proyecto luego de esta presentación esperamos que mi ambiente proceda dentro de los términos legales y una vez aprobado este estudio la inversión se iniciaría esperan poner la primera piedra en diciembre de este año en la etapa de construcción el cálculo que han hecho los conocedores cuánto empleo estaría generando el proyecto en la etapa de construcción 1200 empleos en la etapa de construcción y en la etapa de operación 650 en una operación plena va por fases obviamente y eso estamos hablando de los empleos directos pero cómo se relaciona este proyecto con la economía del territorio cómo impactaría la generación de empleo encadenando otras actividades como la agroindustria el turismo ya nos llegan a nosotros entre 20 25 cruceros pequeños de aproximadamente 400 a 500 personas incluyendo la tripulación que no tiene dónde llegar en nuestro territorio para ir a aprovechar el circuito del café que ya es un producto internacional nacen esos el home port de esos cruceros en Costa Rica y solamente alcanzan a llegar al Golfo de Chiriquí no pueden llegar a la ciudad de Panamá y vender ese producto también porque no pueden abastecerse de combustible y recibir los servicios para continuar el viaje esa es una de las justificaciones que tiene este proyecto así que la empleomanía definitivamente no sólo la directa y la indirecta durante la construcción y operación sino lo que conectaría con otras actividades productivas el aceite de palma que hoy se exporta todo por golfito que significa una fuga de divisas de más de 10 millones de dólares con una ineficiencia enorme incluso quedándose a veces sin poder embarcar porque como no se puede almacenar el aceite porque habría que nacionalizar los ticos para poderlo sacar entonces dependen de que los cisternas lleguen cuando el barco está allí para que entreguen el aceite y regresan a Chiriquí eso es totalmente ineficiente y es una pérdida de divisas de cerca de 10 millones de dólares es otro de las oportunidades que tenemos para poder mejorar la economía del territorio y que los productores incluso puedan recibir mejor paga por su producto entonces este proyecto que como nos dices no es un proyecto de humo sino que es real conocen a los inversionistas ya están con el tema del medio ambiente las consultas públicas has dicho algo Felipe Ariel que más allá del tema del turismo es claro que nos han explicado cómo el turismo genera demasiada cantidad de empleos pero ha dicho algo que a mí se me ha quedado es este proyecto podría resolver bueno no es que no es que no es que hay un problema no resuelto sino que ante una eventualidad que este país se comunica extremo a extremo solamente por la interamericana o por avión este proyecto añadiría una solución que es la vía marítima eso es lo que entendí totalmente la conectividad de nuestro territorio que quizás por eso es que nos dicen que los chiricanos son unos creídos en realidad es porque hemos tenido que defendernos de cara a esa falta de integración de la región occidental no solamente hablo de Chiriquí sino también de Bocas del Toro que es peor Bocas del Toro estuvo incomunicado todavía más tiempo incluso terrestre solamente se llegaba marítimo y deficientemente sería una un impulso enorme a la economía y produciría al contrario demanda de empleo que puede ser que hasta se tenga que llevar de otras provincias es 100% así Edwin los que viven acá sabemos cuando nos bloquean la Panamericana por un solo día el efecto catastrófico que tiene para el turismo por ejemplo Felipe en la crisis de julio del año pasado de eso se ha hablado muy poco porque no se quiere a veces en Panamá no queremos tenemos la realidad ahí de frente pero no la queremos ni observar ni comentar y a lo mejor de lo que voy a hablar probablemente Felipe no va a querer reaccionar pero de lo que yo pude saber en la crisis de julio hubo personas del sector agropecuario que dijeron o sea propietario de ganado propietario de productos de agricultura y dijeron ¿sabe que esta crisis lleva hasta aquí y yo mis carros van a pasar de todas maneras y venía se estaba cocinando un enfrentamiento entre grupos del sector agropecuario y manifestantes felizmente las condiciones se dieron para que se resolviera y se abrieran las carreteras rápidamente yo pude saber que por ejemplo le bloquearon el acceso al alimento y demás al área indígena que era el área que más protestaba del lado allá y fueron sectores del área agropecuaria como ustedes están cerrando yo les voy a cerrar a ustedes ahora y cosas como esas pasaron entonces la protesta en democracia tiene todo el valor del mundo todo el valor del mundo pero lo que no puede es asfixiar al país entero mira así mismo es y aquí hay una opción de que haya más allá de la carretera y de la vía aérea también van a tener la vía marítima bingo es un complemento se complementan esos modos de transporte incluso el aéreo también tiene que ser mejorado es imposible sacar productos agropecuarios perecederos en ciertos volúmenes de la provincia porque no hay la capacidad de transporte aéreo ni tampoco las facilidades de una cadena de frío en el aeropuerto Enrique Malec y otras cosas que hemos propuesto en esta plataforma logística para integrar mejor al territorio es la modernización del aeropuerto Enrique Malec con las facilidades para exportar productos perecederos y con una administración mucho más eficiente incluso posiblemente hasta tercerizada el aeropuerto de Guanacaste Edwin punta de lanza para impulsar el turismo en el norte de Costa Rica reconocido internacionalmente no tiene más atractivos incluso ni recursos que la región occidental de nosotros y no hemos sido capaces de potenciar una conectividad aérea a esos niveles teniendo el ejemplo aquí mismo al lado en Costa Rica así que bueno pero Felipe Barriere es que los ticos tienen algo que no tenemos los panameños indiscutiblemente y es que ellos tienen elecciones cada cuatro años nosotros cada cinco años pero ellos tienen continuidad de gobierno a gobierno una diversidad de temas nosotros tenemos cero continuidad de gobierno a gobierno cero bueno hay una excepción te voy a decir a un a un ministro de agricultura de Costa Rica le preguntaron oiga porque usted cree que Panamá no ha despegado en la agricultura como ustedes dice ah porque tienen el canal nosotros hemos creído que el canal nos va a resolver todos los problemas no y no es así no es así y hemos descuidado nuestro sector primario y secundario y esta inversión viene a darle importancia a ese sector principalmente a los dos que es el sector agropecuario agroindustrial y también el tema turístico así que quiero aclarar aquí también que nosotros hemos pedido hemos sido veedores de todo el proceso que ha seguido este grupo inversionista no permitimos que se evadan leyes hemos estado encima y si a mí me llega una información que realmente demuestra que esta gente está incumpliendo con alguna normativa ambiental por ejemplo nosotros seríamos los primeros en llamarle la atención y evitar que la incumplan invito a todos los interesados a revisar el estudio de impacto ambiental hay un modelo en Ecuador todavía mucho más complejo de una conectividad marítima muy similar en un lugar como el cabrito los técnicos de allá vinieron y explicaron cómo lo han hecho aprendamos de los que lo han podido hacer allí no va a haber deforestación pero sí va a ser va a haber forestación o sea que esta empresa también está dispuesta a contribuir con el medio ambiente en diferentes fórmulas las alianzas con el sector de la sociedad de estas comunidades las organizaciones de base comunitaria ya se están tomando en cuenta créanme que Felipe Ariel Rodríguez que están viendo aquí no avalaría algo que no sea bueno para la provincia y si alguien me dice que es malo y me lo demuestra yo me ubico con esa posición pero hasta este momento hemos visto que este es un excelente proyecto me preguntan por acá don Felipe Ariel si tiene información de parte de las autoridades de lo que está pasando en Cerro Punta un peligroso deslave que hay allí prácticamente se ha ido un carril de la vía y no saben cuándo eso lo van a reparar usted tiene información de qué va a ocurrir si hay algo que están haciendo las autoridades en ese sentido si hemos llamado la atención sobre eso sobre todo a través de la cámara de comercio de Chiriquí se están movilizando esfuerzos para ello pero lo más importante es que se encuentra en construcción ahora mismo el plan de ordenamiento territorial de tierras altas financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con énfasis en cambio climático y los descubrimientos que ya se han hecho a nivel de la agricultura por ejemplo es que debemos mejorar enormemente nuestras prácticas agrícolas en ese territorio porque allí hay una de las causas del por qué ese deterioro ambiental esos deslaves incluso los ángulos en que se construyen los surcos para cultivar a cielo abierto tienen que ver con las escorrentías de agua que pueden estar afectando el territorio lavando la capa orgánica y hay estudios que vienen incluso del Instituto Mexicano de Tecnología de Aguas que logramos atraer acá hace unos años con cooperación técnica de la CAF y del ICA para evaluar nuestra agricultura y allí se detectaron algunas fallas enormes en cómo estamos practicando nuestra agricultura que hay que corregir o sea que las causas son mucho más profundas la solución de ir a reparar ese tramo de carretera hay que hacerlo y estamos seguros que se va a hacer peligroso es un peligro enorme ahora mismo y vamos a incidir más si sabemos que ya se están tomando medidas pero las medidas más de más profundidad tienen que ver con cómo nos estamos comportando nosotros con el territorio los seres humanos que vivimos ahí y lo que vamos a hacer invitamos a que todos aquellos que tengan algo para aportar asistan a los talleres que se están llevando a cabo en Volcán sobre el plan de ordenamiento territorial de tierras altas con énfasis en cambio climático también se está elaborando para Boquete que es otro distrito vulnerable en ese sentido eso es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos contribuir y ver que se le dé continuidad a las políticas públicas como dice Edwin políticas públicas que no solamente tienen que ver con la economía de servicios el canal de Panamá que es ahí donde si se atiende nosotros hemos atendido con éxito políticas públicas como es el propio canal apliquemos lo mismo a los otros sectores hay un proyecto bueno el órgano ejecutivo que encabeza Cortizo ha autorizado también un proyecto en agua dulce entiendo que un poco con estas mismas características eso obviamente son proyectos diferentes e inversiones diferentes pero serían complementarios entre sí totalmente hay una actividad que debemos retomar que al inicio de nuestra república fue muy utilizada el cabotaje movimiento de carga marítima a corta distancia recogiendo y dejando mercancía en diferentes territorios nosotros no vemos como competencia ni siquiera a Puerto Armuelle de hecho se acaba de licitar el nuevo muelle fiscal por más de 21 millones de dólares ya se asignó a la empresa se encuentra la tramitología para firmar contrato y se depende del refrendo del contralor para que arranque la construcción del nuevo muelle fiscal con un mercado de mariscos aplaudo eso para Puerto Armuelle excelente oportunidad con énfasis para apoyar la pesca artesanal el turismo y algunos servicios auxiliares marítimos entonces allí está qué bueno que vengan se complementan este puerto Barú no compite con los puertos que puedan venir en Puerto Armuelles al contrario qué bueno que haya hasta competencias si es que va a haber competencias pero en este caso no vemos una competencia directa bueno ojalá que avancemos entonces Felipe Ariel hay mucho empleo hay tranquilidad en el país el avance depende mucho del empoderamiento de la sociedad los gobiernos son cortoplacistas nada más quieren ver lo que se pueda resolver en su periodo pero la mayor parte de los graves problemas que tenemos nosotros no se pueden solucionar en un gobierno tiene que haber varios gobiernos alineados con ese tipo de problemáticas que ya fue identificada en el diálogo del Bicentenario que me alegra muchísimo informar que empresas privadas como generadora Gatún acaba de asumir 13 acuerdos para ayudar a implementarlos por la vía privada y de la sociedad civil en alianza con la Cámara de Comercio de Colón y otras organizaciones de la sociedad civil de Colón yo creo que eso es lo que debemos hacer todos los empresarios meter el hombro también no solo quejarnos porque los gobiernos que vienen mientras se instalan y mientras entienden en qué están porque la verdad que los que hablan antes de llegar allá conocen poco de lo que realmente van a hacer y si conocen no lo dicen porque a veces son cosas impopulares no populares entonces van por el populismo tratando de convencer a la gente para que le dé el voto pero cuando llegan allá saben que no van a poder hacer esas cosas entonces la sociedad organizada es la que debe meter el hombro esta visión es una propuesta de la sociedad civil que incluye fuertemente a la sociedad privada a la academia y me da mucho gusto decir que el que persevera alcanza Edwin en momentos yo he llegado a pensar como ha dicho mi padre estás perdiendo el tiempo porque mi familia me lo ha dicho estás perdiendo el tiempo Felipe Ariel mira en estos casos yo creo que estamos viendo resultados y me voy tranquilo el día que me tenga aquí de este mundo porque sí creo que hemos hecho lo correcto participar pero con capacidades con liderazgo bueno no con engaños oiga Felipe aquí me manda alguien que nos está escuchando y me dice mira mira todos los aeropuertos que llegan de ese aeropuerto a Guanacaste Costa Rica Austin Texas Charlotte Dallas Nueva York Miami Chicago Montreal Toronto Atlanta Minneapolis Amsterdam Montreal Toronto Denver New York Houston todos esos aeropuertos de origen se originan y llegan a Guanacaste directos y nosotros de Congo que tenemos que hacer no no tranquilo ya me están diciendo que es lo que pasa ya me están explicando eso hay que resolver bueno Raful Arap tiene el estudio que ya se hizo para tercerizar tres aeropuertos en una sola licitación el de David el de Río Bato y el de Colón en una empresa que venga a invertir lo que tenga que invertir con un convenio tipo asociación público-privada hay empleo hay paz social no eso es a ver cuando no hay empleo hay inestabilidad voy a aprovechar a meter la cucharada porque el señor Cabrera le encanta hablar de crear empleo por crear empleo y yo estoy en desacuerdo con eso porque no se trata no no yo no estoy promoviendo la anarquía no no es la anarquía es generar empleo es generar empleo con eh políticas sociales seguridad social no 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 una cosa es empleo dignifica no a ver señor no una cosa es ser empleado y no tener seguridad social y otra cosa es tener seguridad social discúlpenme usted no entiende eso porque la persona lo que quiere es llevar pan a su comida a su casa ¿no? después va a preocuparse por la seguridad social entonces entonces no venga aquí al alzar la voz por aquellos no no usted no venga aquí alzar la voz por aquellos que según usted son explotados porque ellos deberían estar contentos por tener trabajo pero es que lo primero que necesitan es trabajo no pero discúlpeme hay un tema hay una uno tiene que tener dignidad bueno el trabajo dignifica limpia botas es digno ah bueno está bien usted nada más quiere los temas refrigerados no 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 está bien como le dijo el otro blanco ¿cómo es esto? no blanco privilegiado a ver don Felipe no espérese un momento porque es que al profesor le encanta siempre aplaudir todo ¿no? y no ver mucho más allá vamos a hablar de licitaciones de aeropuertos perfecto pero para qué hablar de licitaciones de aeropuertos cuando tenemos que una una carretera por ejemplo la Panamericana que conectes con el aeropuerto no lo liciten no funciona no lo liciten donde los servicios públicos no hagan nada entonces entonces la consulta es que por dónde empezar no hagan nada bueno yo soy partidario de que las cosas hay que hacerlas bien si no no se hacen claro cuando uno tiene la necesidad resuelta eso es fácil ah bueno está bien la consulta es don Felipe es necesario pensar en la licitación de tres aeropuertos por ejemplo con lo que usted traía a colación en vez de pensar cómo podemos mejorar al menos primeramente la situación interna de de Río Bato por ejemplo en cuanto a la calidad de carreteras en cuanto a la calidad de los servicios públicos la oferta que hay hay cosas que se dan porque dependen de otra pero en este caso se pueden hacer paralelamente el enfoque nosotros integrar lo invito a que se lea la estrategia logística nacional que en su apuesta estratégica número cuatro dice integración logística nacional que está totalmente alineada con la necesidad de los territorios de generar riqueza ingreso oportunidades para que la gente se quede allá cosa que no ha sucedido por nuestro modelo económico que ha premiado el sector servicios y las grandes inversiones en infraestructura se las lleva a la capital se las lleva a la región interoceánica un metro cuando vamos a soñar nosotros con un metro acá ni siquiera estamos pensando en eso estamos pensando en un puerto que nos ayude a conectarnos mejor en un aeropuerto que nos ayude a conectarnos mejor en que se mantenga la Panamericana en condiciones usted tiene toda la razón son complementos son cosas que se complementan no es que una sola y después otra son varias al mismo tiempo el tiempo ya lo ya transcurrió los jóvenes van a seguir yéndose allá a buscar los empleos y no necesariamente los van a encontrar creándose más problemas sociales y hay que identificar también lo que es el empleo formal del empleo informal nosotros tenemos un grave problema estructural en la generación de empleo en el país hemos perdido empleo formal la pandemia nos ha disparado el informal y ese es el gran reto que tiene hoy el país y uno de los estándares que deben cumplir estas inversiones con una veduría de la sociedad civil y con una acción categórica de las autoridades es que se cumplan los estándares laborales porque no metería yo la mano en el fuego por una inversión de una empresa que no te paga esas prestaciones que usted manifiesta aquí estamos hablando de empleo formal es más también yo conozco y mi familia viene de de esa de ese espíritu de emprender no necesariamente buscar el empleo saber emprender y allí hay muchos programas para aprender y por esa vía también va a fomentar la microempresa o la creación de microempresa enseñándole a las personas cómo crear y manejar una empresa sobre todo el punto de vista financiero el reto es múltiple yo no veo aquí una cosa primero y otra después yo creo que aquí las dos cosas la carretera a Río Bato es urgente su reparación los que transitamos a menudo por ahí nos duele cuando caemos en un hueco definitivamente y me están llegando a a los talleres casos de de resultados de esos golpes estoy vendiendo más llantas pero no me alegro por eso no me sorprende eso una cosa consecuencia de la otra dice que el mismo dice que se puede masticar y caminar al mismo tiempo masticar chicle y caminar al mismo tiempo ay por favor ahora quiere que primero hay que hacer la carretera y después visitar los aeropuertos no me jodan bueno está bien ahí está ahí está el tema ahí está el tema de los cruceros ahí está el tema de los cruceros ahí está el tema de los cruceros un aplauso para más ya no 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 le digo que no se van que bueno que bueno saber gestionar es que es que mire hay dos cosas que yo aprendí en esta vida uno que cuando tienes las necesidades resueltas es fácil hablar y que no seguro si eso es fácil cuando tienes necesidades resueltas uno dos también he aprendido que Felipe a ti te ha tocado vivirlo no de cerca porque creo que nunca ha ocupado un cargo público pero ve gente que se mata por ser funcionario del estado pero lo más importante de ser funcionario del estado es saber gestionar lo más fácil es cobrar los 15 y los 30 sin hacer nada pero saber gestionar es es aspirar a ocupar cargo público sabes que gente que llega a los cargos y no sabe gestionar totalmente sabes que voy a hacer una llamada de atención a mi sector privado me puse a hacer una investigación de cara a la solicitud de CADE de la región occidental que APEDE acaba de celebrar en donde me pidieron que hablara sobre libertad económica generación de empleo y empoderamiento del sector privado y me puse a ver que el sector privado y la sociedad civil incluso tienen una participación a los más altos niveles de algunas instituciones para tomar decisiones pero no estamos utilizando ese poder me ha tocado sabes que yo soy uno de los representantes del sector privado turístico en el Consejo Nacional de Turismo se me incluye dentro de cuatro ternas para que el presidente de la república escoja los cuatro principales pero nosotros nos debemos a la Cámara Nacional de Turismo y la asociación de restauranteros incluye a Felipe Ariel Rodríguez ahí y yo no tengo restaurante yo le dije a Mingo de Ovaldía oye Mingo yo no tengo restaurante no no lo que queremos es una persona que trabaja que sabe que hacer para que nos represente en una instancia como esa bueno el presidente me escogió yo soy uno de los cuatro representantes en el CNT renuncia Jorge García por un accidente que tuvo y otras razones y hay que escoger un un presidente nuevo y eso le toca al presidente de la república y viene y dice el presidente bueno usted mismo Felipe Ariel ahora yo soy el presidente del Consejo Nacional de Turismo máxima entidad en definición de políticas turísticas y ejecución de esas políticas fíjese debajo de nosotros está el ministro de turismo usted sabía eso que nosotros mandamos al al ministro de turismo ese Consejo Nacional de Turismo es el que le manda hacer al ministro de turismo y usted acaba de decir sobre el tema del del puerto crucero acabamos de hacer una gira yo me instalé hace cuatro meses como presidente del Consejo Nacional de Turismo y estoy acostumbrado a hacer lo que debo hacer y lo que me va a permitir la ley porque aquí en este esta es una instancia pública haz honores a mí no me pagan por eso y vuelve y me dice mi padre estoy perdiendo el tiempo Arielito estás perdiendo el tiempo porque me dice mi segundo y lo dice la experiencia pero bueno yo soy yo soy necio y voy y trato de ayudar y hemos citado a la autoridad marítima de Panamá para ver qué pasa con la construcción y la terminación de la construcción del puerto de crucero hoy tenemos reunión del CNT y la AMP nos va a dar un informe detallado de qué pasa con ese puerto usted ya adelantó algunas cosas por ahí va parte del asunto incumplimiento de parte del gobierno en el pago a los contratistas ese es un tema que hay que resolver y ahí lo vamos a tratar entonces bueno usted me habló de turismo le puedo hablar del turismo tenemos punta de lanzas enorme el centro de convenciones puesto en valor que está empezando a generar ese es uno de las cosas que apuntan fuertemente el programa de ciudades turísticas que son seis destinos complementarios a ciudad de Panamá que es nuestro principal destino turístico el casco viejo el canal la ciudad está en ejecución en este momento con un préstamo de 100 millones del banco interamericano de desarrollo y se están empezando a ejecutar obras importantes en esos seis destinos que incluyen tierras altas y boquetes y a bocas del toro en nuestro territorio tres de los seis están en la región occidental se necesita o no se necesita una mejor conectividad aérea para llevar esos turistas a esos tres destinos donde le están metiendo millones de dólares si se necesita o sea que paralelamente tenemos que ver las cosas y la carretera a río Hato definitivamente hay que arreglarla porque ahí están llegando vuelos charter directamente de Canadá y ya me enteré que un porcentaje muy alto no va para la Riviera Pacífica viene va para la ciudad de Panamá y el tramo ese tiene que estar en las mejores condiciones porque estamos atendiendo turistas que vienen de afuera en fin bueno este no era un programa para el turismo pero con mucho gusto Edwin cuando lo deseas podemos tratar el tema nos has puesto el tema y así queda habrá que invitar a Felipe Ariello para hablar puntualmente de turismo pero bueno dice que siga luchando don Felipe que el necio cansa o vence ojalá y vence ojalá y vence ojalá y vence Felipe Ariello muchas gracias por darnos este tiempo muy amable gracias a ustedes muchas gracias por estar con nosotros suerte gracias a ti Gracias por ver el video.